Amigos de Premium Perú TV, y acabamos de disfrutar musicales en concierto, que ha estado espectacular y que mejor, Dios mío. Desde ya, decirles que los envidio por tremenda voz que tienen, ya quisiera cantar así, pero quiero que se presenten ante el público de Premium Perú TV. Bueno, yo soy Gonzalo, ha sido un honor y un placer trabajar con Merak Producciones, un público muy cálido, muy cariñoso, agradezco la oportunidad de participar y a ustedes también por cubrir este espectáculo. El placer ha sido todo mío. Hola, mi nombre es Cristian Coronel, y bueno, ya estamos cantando en varias oportunidades con Merak, y me encanta ser parte de este grupo, junto con Karina, Eduardo, y nuestro amigo de siempre, nuestro director, Renzo. Yo soy Karina Sevilla, soy directora de la Asociación Cultural Merak, y bueno, estoy muy feliz de que ustedes hayan asistido a Musicales en Concierto, homenaje a Disney. Gracias por haber venido y estamos felices de haber realizado este concierto. Hola, yo soy Silvana Storne, y nada, estoy súper feliz de seguir participando en cada puesta en escena que hace Merak en Musicales en Concierto. Esta vez tocó homenaje a Disney, y agradecer a todas las personas que han podido venir, en verdad, apoyar a la música y seguir apoyando al arte en vivo, sobre todo, es muy importante en este país, así que nada. Bueno, yo muy agradecida, muy feliz, muy emocionada, fue una experiencia muy bonita, ya como las anteriores, tuvimos varias oportunidades de compartir el escenario con grandes cantantes, grandes músicos, bailarines, orquesta, todo, de verdad, ha sido increíble, y esta función ha sido aún más, ¿no? Tanta gente, tanta vibra, o sea, tanta vibra buena de los papás, de los chicos, de verdad, ha sido increíble y muy bonito, y, bueno, inolvidable. Sí, decimos lo mismo que dijimos. Siempre en el séptimo no nos queda que decir, ¿no? Ya todo el mundo habló. Ya dijeron, ya dijeron. No, sí, bueno, como dicen todos, la verdad es que estamos muy contentos, por mi parte, soy muy contenta de agradecer también a Merak, a Karina, a Eduardo, por haber confiado en nuestro talento. La verdad es que este show en especial ha sido muy lindo, el público ha sido muy acogedor, muchísimas gracias por darse un poco de su tiempo para venir a ver Talento Peruano. Muchísimas gracias, otra vuelta, a mis compañeros, al elenco de baile, a los músicos en la orquesta, el gran Renzo, que es un capazo, y gracias a ustedes también, por siempre... No, a ti no. ¿Quieres agradecerlo personal? Bueno, yo soy Renzo Dalí, en esta oportunidad me he estado encargando de la dirección musical orquestal. De verdad que es súper fácil trabajar con estos capos, porque de verdad que uno simplemente levanta la batuta y suenan estas voces espectaculares. Es como hacer magia con naipes que son así de rosas, ¿no? No, de verdad muy encantado, también gracias a toda la gente por venir, gracias también a ti por la entrevista, y bueno, espero que millones de shows más, ¿no? Sí, claro. Miren, yo me he deslumbrado, me han hecho sentir como una niña, les juro yo estaba disfrutando ahí, escuchando todas las músicas, la sirenita, el rey león. La sirenita, la sirenita. Hermana, tú tienes una voz que ya me vas a enseñar, pero sí, ¿cómo sucedió todo esto? Coméntanos más. Bueno, lo hemos planeado desde hace un tiempo, y bueno, junto con Renzo, que es el director musical, y Eduardo, que ahorita no está, pero está por ahí viendo todo, está en mil cosas. Sí, hemos reunido las mejores voces del Perú, y los mejores músicos también, para darles este espectáculo con todo nuestro cariño, de calidad, y para que la cultura crezca en nuestro país. Así es. Y ellos cantan en vivo, como vuelvo a repetir, tienen una voz espectacular, estos, quiero que me cante aquí, mi reina. Tiempo aquel, viendo a la distancia, tiempo fue, viendo al interior, tiempo que no me imaginaba, lo que me perdí. ¡Ay, qué lindo! Ahora, por los hombres. Sueña con un mañana, un mundo nuevo, debe llegar, ten fe, es muy posible si tú estás decidida. Sueña, sueña con un mundo distinto, con un mundo donde todos los días... ¡Me enamoró, me enamoró! Así que, por favor, las redes sociales... Ah, estamos en Facebook, como Merak A Cultura, y en Instagram, como Cultura Merak. Nos pueden seguir, y pueden inscribirse también a las clases que estamos dictando, pueden preguntar por los talleres, y las inscripciones están abiertas para marzo. Están atentos a todas las producciones que se vienen, a todas las obras musicales, que de verdad está muy, pero muy bien producido, muy bien bonito. ¡Millones, millones! Y sí, sí, millones más, así que no se la pierdan, que va a estar muy bien. Bueno, viene un gran exponente, uno del... es la estrella mundial de los musicales, del teatro musical. Es un capo de los capos, es Jerónimo Rauch, él es argentino y ahorita está en España haciendo El Médico, él es de Los Miserables también, Jan Baljan. Es espectacular, tiene una voz increíble, y va a estar acá, en Perú, por primera vez. Vamos a realizar un concierto, va a ser un concierto de él, y bueno, de su repertorio, de los musicales, y de su disco también. Y vamos a tener clases maestras con él también. Uno de mis maestros. ¿Para cuándo, quería preguntar, el concierto de...? Sí, el concierto es en mayo, y las entradas están a la venta en Teletiquet de Bonimetro. Ya saben, amigos de Prima Perú TV, estamos que invitados. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!